Buenas, bueno, presento a Ramsés, me acuerdo de Ramsés primero. ¿Y qué tienes en la oreja? Bueno, este es uno de los animálicos que ahora vive conmigo, aquí en el pueblo, y os voy a hacer un pequeño tour por las obras que se están medio construyendo. Van ahora paradas porque hace mal tiempo, pero espero que lo tenga terminado dentro de un par de meses. Bueno, pues aquí estamos en Quintana de Reneros, ¿de acuerdo? Esta es la casa familiar. Hace un tiempo asqueroso, totalmente nublado, no hay nada de sombra, esto es lo que se consideraría luz difusa casi extrema. Es muy pronto, no son ni las 10 de la mañana, ¿de acuerdo? Y bueno, luz hay, está chispeando, hace una especie de calabobos, así que bueno, mientras Ramsés juega con los árboles. Vale, aquí os estoy enseñando la instalación de placas fotovoltaicas, ¿de acuerdo? Todas están bastante bien alienadas, menos esa de ahí, ¿de acuerdo? Es decir, se dobló el anclaje porque hice yo un anclaje casero y no tiene la misma inclinación, pero bueno, es mínima. No sé si luego posiblemente poner algo en la puntita, ¿de acuerdo? En la puntita, Jorge, rápido enfoco, por Dios. Bueno, poner algo ahí para que compense la inclinación y tal. Ahora mismo los paneles no están rindiendo nada, es decir, porque no los tengo conectados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque necesito un electricista para hacerlo legal. Toda esta instalación la he hecho yo, ¿de acuerdo? Como veis hay bastante separación del tejado, porque la idea es poner otra segunda fila, en nueve paneles, con lo cual la idea es tener 18 paneles en este tejado. Y luego tengo todo el tejado de arriba de la casa, que ahí entran casi otros 50 paneles extras, más otros 50 al otro lado. Estos dos tejados tienen orientación sur, con lo cual son los prioritarios. Y luego ya al norte, pues bueno, si hay dinero y hay paneles, pues se pone. Bueno, pues ¿cómo va la instalación? La instalación entra de ahí dos strings, bueno, el día de mañana entrarán seis strings, por ahora entran dos. Los cables rojo y negro que veis que sale de la caja sin tapa, son un cableado que estoy poniendo ahora para el segundo string, para esa segunda fila de paneles que no tengo por ahora, pero ya lo tengo. Entonces por aquí va un string más la toma de tierra de los paneles, y va a esta caja de registro, ¿de acuerdo? En esta caja de registro ya tenemos la protección de radios, que son fusibles, ¿de acuerdo? Y un magneto térmico de continua. Ojitos de continua, ¿cómo se reconocen? Porque los de continua tienen polaridad, ¿de acuerdo? Si la corriente entra para abajo, el positivo está a la izquierda, el negativo a la derecha, y si entra por arriba y sale por abajo, va al revés, ¿de acuerdo? Estos son de polaridad. Tengo uno de 16 amperios, y otro de 20 amperios. ¿Por qué? Porque en un principio la idea era hacer strings de 10 paneles, con lo cual tendría que utilizar este. Pero como no me entran 10 paneles en el tejado, y voy a menos voltaje, ¿de acuerdo? Porque en vez de ser de 500 y pico voltios, voy a 400 y pico, este me es suficiente, ¿de acuerdo? Es que estoy muy en el límite de este, entonces si ponía los 10 paneles, nada, pero como voy con 9, con este me aguanta. ¿Vale? De aquí también deriva, no sé si se podrá ver ahí, el verde es la toma de tierra, ese último, que empalma con la toma de tierra física del inverter, ya que una cosa es la toma de tierra eléctrica y otra cosa es la física, empalma con esto que va para la pica de tierra. Aquí tenemos los dos cables, es decir, positivo y negativo, de acuerdo, del string 1 del primer inverter. Cuando ya ponga los paneles, sacaré el cable de aquí, de la caja de registro, al string 2. Aquí tenemos la toma Wi-Fi, que cuando le tenga corriente ya le pondré la toma de CERNAT como Dios manda, y el chuco de corriente con la corriente alterna generada con los paneles, los posibles 5 kilovatios cuando tenga todos los paneles. De aquí todos estos, yo como he dicho, tengo la idea de tener 3 inverters con 18 paneles, 20 paneles cada uno, con lo cual tengo el hueco para uno, el hueco para otro, de acuerdo. Estas marcas son la separación que pide el fabricante para poner varios, ya que estos se pueden paralizar, y eso mola mucho. Y los 3 chucos de corriente entrarían uno aquí, otro aquí y otro aquí, de acuerdo, y muerden en estas multiborneras, de acuerdo, que están pensadas para altísimo amperaje, de acuerdo, estos son borneras especiales, son bastante carillas, y va a un fusible de 67 amperios, de acuerdo, magnetotérmico, de toda la potencia que pueda controlar. De aquí la idea es derivar un segundo enchufe, de acuerdo, de 15 amperios, de acuerdo, un chuco gordo, ¿para qué? Para poder, bueno, 15 amperios, 15 kilovatios, perdón, serán unos 40 amperios, para poder alimentar un coche eléctrico con carga rápida, etc. De ahí deriva el troncal que va a la vivienda, que ahora mismo está desconectado, que se empalmará donde el ICP, que es la caja esta, de ahí. Eso es el ICP, y eso se va a cambiar. Claro, yo ahora tengo solo un inverter, con lo cual utilizo el mismo cable para dar corriente aquí para la salida. Evidentemente, cuando tenga dos inverters, o tres, este cable ya no vale, porque este cable puede soportar tranquilamente estos 20 kilovatios, pero como le meta 30 o 40, el cable sale ardiendo, ¿de acuerdo? El cable este, no sé si fueron 15, 20 metros, 50 eurillos, no es nada, 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 nada barato, la manguera libre de halógenos, y demás cosas. Y esto que veis aquí, de acuerdo, son marcos de puertas de la obra que vais a ver ahora mismo. Bueno, pues esta es la nueva obra, ¿de acuerdo? El nuevo proyecto familiar. Ahí va a dar un sexto feliz. Bueno, si le tengo recién lavado, se va a poner tu guarro. Bueno, la cuestión de esto es que es un garaje barra vivienda, bueno, básicamente va a ser mi taller. Vamos a decir, mi madre básicamente lo que quiere, es que deje de ocupar de todos mis trastos, equipo de grabación y demás, la casa, y quiere desherenarme y echarme aquí, como que el que dice. Entonces, esto está en obras. Tenemos un problema con el ayuntamiento, con este fragmento de tejado, a ver cuándo se soluciona, porque coño, acabamos de poner una puerta, y quieras que no, estos días de lluvias, pues no es lo mejor para algo eléctrico, lo hemos más o menos protegido, las partes que se puedan oxidar rápido o que puedan dar corto. Y la idea de esto es luego hacer distintas divisiones, la idea es que entren aquí dos coches rectos, y el otro será un taller estudio vivienda, que es ahí donde quiero hacer los nuevos vídeos para el canal. Y en general, más o menos, este es el proyecto que llevo pergeñando estos meses. Por eso en YouTube no hago mucho contenido, tener en cuenta que tengo un internet bastante malo. Si queréis saber cosas que voy haciendo y demás, tenéis mi podcast, Forever Alone Podcast, ¿de acuerdo? Os pondré por aquí una imagen, de lo que es el logotipo, y lo podéis encontrar en iVoox. ¿Cuál es la cuestión? Es que, bueno, a mí hacer un audio es más fácil, lleva menos tiempo y sobre todo tarda muchísimo menos en subir. Hay que tener en cuenta que subir un archivo de un mega se puede tardar un minuto, así que imaginaros un vídeo en calidad. Por eso el otro vídeo, el de los auriculares, tuve que irme a... cuando estuve en Santander, editarlo y subirlo, ¿de acuerdo? Grabé la alogación nueva y tal, bueno, pues en general es eso. Auriculares, gafas, bueno, híbrido raro de Bose. Es sinceramente bastante mal. Y esta, bueno, pues mi condición habitualmente. Hacer cosas por internet, un poco de trabajo, ayudar a los obreros cuando se pongan a hacer algo de esto y ir avanzando. Con ganas de empezar a tener el rendimiento de las placas fotovoltecas, porque la instalación la hice ya hace mucho tiempo, la batería lleva puestas, realmente lo que es las placas electrónicas, todo más de tres meses. Simplemente electricista no viene. Y es como en plan de, vale, en verano como tampoco gastaba tanta corriente eléctrica, porque esta casa no necesitas demasiado, porque ahora hace mucho frío, esta casa es muy fría. Entonces, claro, la calefacción del cuarto, porque solo caliento un cuarto, es dinero, ¿de acuerdo? Con lo cual, incluso con estas placas que tengo en condiciones con esta pésima calidad de luz, teóricamente debería tener un rendimiento, pues bueno, suficiente para cubrir mi autoconsumo de una sola vivienda y estamos hablando de que tengo nueve placas. Es decir, hay gente que tiene muchos menos y rinde más, también estamos hablando de que esto es león. Que sí, que en verano ocho placas es muchas placas, pero en invierno ocho placas con esta azul, si me da 400 vatios, 500 vatios, posiblemente es un canto al sol. Así que, simplemente eso. Espero que disfrutéis de mi contenido en formato podcast, ¿de acuerdo? Espero que os suscribáis. Si quieres colaborar en que siga haciendo contenido en formato podcast, vídeo cuando pueda, etcétera, tal. Tienes una especie como de botón donativo, es algo parecido al Patreon, pero un cutre que tenemos los usuarios de iVoox, así que, buscad el botón azul dentro del perfil y podéis apoyarnos económicamente. ¿Cuál es la otra curiosidad? Que... he comprado cámaras nuevas, es decir, he comprado cámaras de vídeo, camcorders, una Canon Legría, porque sinceramente es la más barata que encontré con prestaciones interesantes para hacer el estudio nuevo y para unas cosas que tengo previstas hacer ahora en diciembre y en enero. Con lo cual, pues bueno, esa es mi situación y no sé dónde demonios está el perro. ¡Veo! 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 ¡Veo!